El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta, esto es Sábado en la Noche Quería recordarles nuestras redes sociales para que interactúen arrobasadoenlanoche.gb Que es la cuenta que nos conjuga, pero también están las personales Yolilu, YoSoyOrsua y Melisa Rauseo A ver, ¿por qué este recordatorio entrando justamente al bloque? Porque tenemos para ustedes obsequios Obsequios que sé que van a atesorar muchísimo Uno lo tiene Yoli y el otro Orlando Entonces yo no sé con cuál comenzamos Con las damas, Orlando, ¿te parece? No, vamos a comenzar por el caballero Por una cuestión de fecha Por una cuestión de fecha Yo tengo precisamente en mis manos dos entradas para el espectáculo Salsa en la Terraza Que va a tener lugar el próximo 30 de septiembre A partir de las 7 de la noche En el CCCT Con la India Rey Ruiz Y Diego y el grupo Galé ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir a la cuenta del programa de Sábado en la Noche En Instagram Seguir las instrucciones Y ya saben que hay dos entradas de obsequios para ese día 30 de septiembre en la Terraza del CCCT En cambio, yo tengo en mis manos Melisa Carolina Un concurso que precisamente publicamos Esta mañana Hoy sábado En la mañana A propósito del concierto La presentación Que va a dar el tenor español Plácido Domingo El próximo 1 de octubre En el Poliedro de Caracas Si usted está interesado En ser testigo De una presentación Si se quiere histórica En Venezuela Tiene muchos años Sin presentarse en nuestro país Pues vaya ya A la cuenta de Instagram De Sábado en la Noche Arroba Sábado en la Noche Y le dé like Y comenta Para que pueda llevarse Este par de entradas Y yo Como soy tan pichirre Tengo las manos vacías En esta ocasión Porque tú siempre También inconscientes Claro No, no, no En esta ocasión Pero les traigo algo Que a ustedes les gusta muchísimo Chisme Informaciones Que ustedes quieren saber En este caso Yoli tiene una justamente De una animadora Del canal de La Bolita Roja Si, bueno Es que precisamente El lunes tuve la oportunidad De ir a Televen Porque el canal de Horizonte Le presentó un adelanto Del reality show El acto Del que hemos hablado Bastante acá en el programa Que va a ser conducido Por Mandy Mesa Y por el influencer Mexicano Alex Tienda Y lo va a estrenar En el próximo mes De octubre Y Adriana Marval Precisamente Una de las animadoras Conductoras De vitrina Va a estar a cambio A cargo De un espacio En el que se van a revelar Los trasbastidores De este programa Cuando los participantes Quedan eliminados Contar historias Y bueno Yo aproveché Una vez que la entrevisté Para El Universal Y obviamente Le consulté Acerca de unos rumores Unas informaciones Que tenían varios días Rodando Acerca de que Supuestamente Se le había visto Muy cercana En una reunión En una fiesta Con su compañero De planta El narrador Deportivo Guillermo Arcai Y bueno En ese sentido Me conseguía Una Adriana Bastante receptiva Que me habló Con mucha claridad Y me dijo En efecto Es mi compañero De canal La última vez Que coincidí Con él profesionalmente Fue en la grabación De unos videos Para la preventa De Televen Que fueron filmados En Canaima Y obviamente Me cruzo con él Eventualmente Pero él tiene Su pareja sentimental Yo tengo mi pareja Y definitivamente No me cayeron Absolutamente nada bien Este tipo de comentarios Pero aprovechando Que me estás preguntando Pues te lo desmiento Categóricamente Y particularmente Yo agradezco La confianza O la deferencia Que tuvo Adriana En compartir conmigo Estas palabras ¿Ok? Este es Guillermo Arcai ¿No? El que tenemos en pantalla En este momento Me imagino que sí Que lo estaban ponchando Ahí está Ahí está Ese mismo es Guillermo Arcai Que por cierto Yo lo vi En la celebración Del cumpleaños Número 15 De la bomba Tangencialmente Porque estaba Estaba en otra mesa Que por cierto Desactivó los mensajes En Instagram En su cuenta en Instagram Me imagino Que para que no hicieran Alusión A este caso Porque es decir Si yo fuese la pareja De él Me pusiera Bastante triste Que hubiese tenido Algo con Adriana Marval Porque no es ese tipo De mujer que tú Puedes decir Ay no importa Yo estoy mejor Sí, sí La vara la deja alta Digamos De todas maneras Bueno mencionaste Que el canal de Horizonte Había convocado La presentación Del ato Y también mencionaste Al influencer mexicano Alex Tienda Y precisamente De él llegó Un chismecillo Un rum rum Un rum rum A la sala de reacción De aquí De sábado en la noche Vinculado con el hecho De que estuvo En estos días En la Expo Sexo Que tuvo lugar En Urban Cumple Y dicen Las malas lenguas Vamos a llamarlas así De una vez Dicen las malas lenguas Que estaba muy Entusiasmado Con una pichona De animadora De nombre María Rosa Hernández Quien trabaja En TV en la mañana Allí la tenemos Que aquí la estamos Viendo en pantalla Bella Que estaba entusiasmadísimo Alex Tienda Pero yo recuerdo Que apenas hace unos meses También vimos Por redes sociales Que lo vincularon Lo llegaron a vincular Sentimentalmente Con Vivi Rosales Quien está próxima A estrenar un programa De viajes También de viajes Pero a través De Benevisión Sí Entonces Alex Tienes que decirnos La verdad Estás con Vivi O estás con María Rosa Entonces yo lo que Te voy a decir Es que Alex Tienda Está soltero En este momento Y está con todas Porque el mexicano El mexicano Llegó a Caracas Y dijo ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Con cuál te quedo? Además es completamente Natural que esté Que se entusiasme Con quien quieras O sea No hay nada malo Y ese día De la rueda de prensa Delato De verdad Nos encontramos Como ya lo hemos encontrado Acá en el estudio De Sábado en la noche A un Alex cercano Simpático Completamente feliz De hecho hasta mostró Por debajo de cuerda Una cédula venezolana Que un fanático Le regaló ¿Qué tal? Tienes documento venezolano Y todo Dios mío Esto es un Sábado sin princes Yo estoy segura Que a él no le gusta Mucho esta etiqueta Porque ya le chismearon Que la estábamos utilizando Él está en el sur De la Florida ¿Verdad? Sí ¿No? Sí ¿Cómo se entera Que estamos utilizando La etiqueta? Yo creo que estamos Durmiendo con el enemigo No, está viendo el programa Ah, está en sintonía No puede estar sin nosotros Pero nosotros sí sin él Por eso es Sábado sin princes Haz tus cositas princes No, no Yo lo único que digo Es que Ay, Dios mío Esa lengua ¿Cómo va a venir la semana que viene? Él que siga cantando Canciones de RBD Ay, no, vale Yo lo extraño Yo lo extraño De verdad ¿Melissa? Para reírme mucho Si lo extrañas tanto ¿Por qué aprobaste Esa etiqueta? Ya va, ya va Yo lo extraño Es que lo cortas No quítalo del mente Adiós, amando Sí Si esto pasa ¿Por qué no me llevó Con él En el concierto de RBD? Ah, bueno Concha ¿Ves? Por sus hechos Los conoceréis Vamos a Es que además Esa relación de ustedes Parece una montaña rusa Es un poco tóxica Son amigos A los cinco minutos ya no Después de diez minutos Están reconciliados Se pelean De verdad que eso Desequilibra emocionalmente Total, yo estoy desequilibrada Total Si él no tuviera su esposo Probablemente tuviéramos Una relación tóxica Oh, Dios Pero la pueden tener Sin ser pares Metiéndonos En Honduras Ay, señores Vamos a una pausa Vamos a una pausa comercial En breve En breve Más invitados Más invitados